A ver, hello hello, bienvenidos a Novalance día 3, he hecho cosas fuera de cámara, obviamente no podía aguantarme sin jugar nada, no he avanzado como tal, solamente he reorganizado un poco la isla, he matado varias veces a los bosses para conseguir fichitas, las cositas esas, porque seguro que hacen falta, entonces los están matando. Y os voy a enseñar cómo me ha quedado la reorganización de ciertas cosas. A ver, esta es la isla principal, he puesto aquí tema carbón, uy, ¿dónde vas? He matado, matado, vale, ya está. Se vuelve lo que a veces mimando. Eso. Zona del carbón, he reorganizado y he puesto aquí todos los paneles solares. Aquí tenemos tres cohetes ya. Lo de los ordenadores, los chips y tal, el plastil. Tema vidrio, tema combustibles y lubricantes, el... ¿cómo se llama esto? El titanio, lo estoy empezando a producir un poco más hardcoremente. Y eso. Estoy importando ramitas de otras islas, porque no consigo suficientes ramitas en esta isla. Entonces, aquí tengo gente que viene a por ramitas, ¿vale? El pobre dron no sabe dónde dejar las ramitas, pero bueno. Me he hecho aquí la megaproducción de cobre, hierro y acero. Están aquí a tope. Me traigo el carbón, me traigo la energía para poner todos los hornos a funcionar, que obviamente tengo mucha. Y el acero se va para allá. Así que, estupendo. De aquí estoy cogiendo palitos, pero de nuevo, estoy sobrepasada con palitos. ¿Qué más, qué más, qué más? En esta isla estoy con lo del titanio. Tengo un par de bots cogiendo y este otro... A lo mejor podía quitar uno de los bots, porque me están cogiendo demasiado. Y un bot de combate. Aquí tengo los cositos de sangre y ya está. He estado también, como veis, enviando cohetillos. Aquí me quedan 50, aquí me quedan 28, aquí me quedan 31. Y poco más, ¿eso he hecho? No he avanzado, ya os digo. Solamente he reorganizado un poco las cosas y he conseguido créditos, porque creo que los vamos a necesitar. Voy a hacer lo primero que quiero hacer yo, que es el housing. O sea, hay housing en esta isla. O sea, en esta isla, en este juego. Y yo no lo estoy houseando, no puede ser. ¿Cómo estás, Ignansito? Hello. Mi hermano y yo tenemos los mejores refugios prefabricados para bipedón de toda la galaxia. Vale, comprar. Mejora de casa, comodidad máxima para dos. No entiendo qué es, pero lo voy a comprar. El de tres ya me parece demasiado. Me lo he comprado. ¡Anda! Y tengo ahí a mi casa, abajo. Hay un bug que está jodido. Ay, yo no me he encontrado ningún bug. Aquí creo que también podía comprar otra cosa. Los depósitos, tío. No sé si comprarlos, eh. Me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando mucho. Ya he entendido. Ya entiendo cómo funciona esto. ¿En serio, Amoy? Pues está bien saberlo. Está bien saberlo. Definitivamente. Vale, vamos a desbloquear también el siguiente. A ver qué es. Hola, Kikots. No, Karina. Los planos se te han jodido. ¿En serio? Qué raro. Una vez pruebas una buena cama o sofá ya no hay vuelta atrás. Tú nos das tus créditos y nosotros te damos comodidad. El housing. Uy, qué pena que no se vea esto así bien. Que me hace doble clic la cruceta. Voy a comprar el osito. Y me voy a comprar la estantería. Porque son de distintos colores las alfombras. Esta alfombra. Ya está. Los planos están jodidos. Los son gratuitos. Claro, os había entendido. Pues no sé muy. No sé qué ha podido liar. No sé qué ha podido triggerar ese bug, la verdad. No sé. Oh, peluquitas y cosas. Uy, me voy. Me estoy yendo. Ya, ya. Pero no sé por qué se te han borrado las cosas. Puedo ser un aliensito. Qué gracioso. Uy, un cachulo. Ay. Ay, este es guay. Un carnerito. Este es cute también. Mola. ¡Eh! Slink. Estos son pequeños de repente. ¿Vete a la tienda espacial? No, no he comprado nada. No he comprado los megaornos. No compro nada a no ser que lo vaya a poner. En general, en los juegos. Tenemos que desbloquear esto. Que ya podemos, por cierto. Porque hay que hacer partes eléctricas avanzadas. Pero me da pereza. La casa. Y hacerlo del minijuego del espacio también. Y qué gracioso. Ya me imagino muy, pero no quiero avanzar aún de edad. Desbloquea la casa del jugador. Logro obtenido. Decoración de pared. Siguiente estilo. Ay, qué gracioso. Pero yo sí, timositos. Gracias. Ay, ¿puedo poner los que me dé la gana? Lol. Guay, mola. Uuuh. No, nada. Yo tengo 23. Nivel de comodidad es 1. Si quieres dejar que el juego pruebes sin tener que hacer nada. Puedes probar a dormir. Cuando duermos, tengo una pequeña bonificación de producción. Y producen más ojotas de lo habitual. Lol. Esta bonificación depende del nivel de comodidad de tu casa. Así que invierte en muebles y decoración buenos. Resumen de producción. ¿Lol? Hola, Tistral. ¿No le asusta a abuelas católicas? Di que sí, Tistral. Hiciste bien. No lo conoces de Tistral. Te lo iba a recomendar. Pero como estabas buscando cosas de oferta. Está muy chulo. Se llama Novalance. Ya estoy con titanio. He producido titanio. Pero ya. Bonificación de producción. Un objeto adicional por cada 12 producidos. Ay, cállate. Que esta no era la escena en la que yo tenía Novalance. Perdón. Era esta. Hola. Pues ya está. Vale. Quiero hacer una captura para la miniatura. Dios. Del YouTube. Podemos hacerla aquí. Vale, a ver. El minijuego del espacio, por favor. Bueno, vamos a seguir enviando cohetochis. Ah, no puedo. Se parece a Forager. Caos muchísimo, muchísimo. Pues os digo, si os gusta Forager, jugad primero Forager si no lo habéis hecho. Pero si os gusta, jugad a esto. Está brutal. Vale, esto es lo del otro día. Vale, vamos a comprarlo todo. Genial. Ah, por ello. Sí, sí. Es literalmente el Forager. Ahora a lo mejor podremos... Mira, por aquí abajo. Mantener X es salir. Lo han puesto, tío. No sé si han metido un parche. Yo no me he dado cuenta de que haya parches. Pero lo han puesto. ¡Ojo! Aquí hay otro cacharro. ¡Qué diferencia, ¿no? De alcance. Porque me interesa un montón coger esto aquí. No sé si voy a entrar por aquí. Hola, C.A.C.S.N.C. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Oh! Ahí hay algo chungo. Ábranme paso. Vuelvo. Vámonos pa' allá. Vox, qué diferencia ahora. ¡Es enorme! ¡Mamma mía! Dios, soy muy feliz. Por fin vamos a poder actualizar las piedritas esas. Ya tenemos puestos en la base los corazones. No, me voy a entregarlas. Que luego pasan disgustos. ¿Qué juego más raro? Esto es solo un porcentaje del juego. Guaf, aquí hay otro. ¡No! Soy gilipollas. Me cago en todo. Vaya, forran. En serio, me importa dejarme mucho, tío. ¡Oh, que rabia! Realmente rubíes no necesito. O sea, lo que más me interesa son las piedritas negras estas. Porque rubíes tengo ya un montón. ¿Me dará tiempo a otra más? Tengo poco oxígeno, es cierto. No. ¡Olé! Hemos subido de nivel. Pues ya está. Genial. Estupendo. Maripilloso. ¡Olé! Vale, entonces, nada. Hay que coger más de esto. ¡Mierda! Lo he cogido todo. No quería cogerlo todo, todo, todo. Y yo no puedo. No puedo irme corriendo para allá. Molaría eso. ¿Veis este juego? Este minijuego no me da como tanta ansiedad. Porque yo creo que lo que me da ansiedad es la tridimensionalidad de los espacios superabiertos. No sé. Me da ansiedad de existir, aparte, en caos. Pero yo me refería más al tema del Otterwilds. Voy a morir. Voy a morir. Más justo con dedo en el culo, chaval. Oye, caos. No te pases que lo mismo te llevas en un mod, ¿eh? Ya está muy subidito. A ver dónde es esta últimamente, ¿eh? Bien, ¿verdad? ¿Puedo arrastrar la roca para allá? Se la llevan. Oye, perdona. Quejarse es gratis y yo me quejaré hasta que deje de serlo. Vaya que sí. Bof, esto está súper en medio de otras piedras. Voy a comer pito. No quepo. Vale. Que me queda menos de un mes, ¿pa' qué? Creo que le hemos quedado. X, X. ¡Oh, bien! Se ha metido. Genial. No sé, quiero. Ah, para el premio en quejarse, hombre. Espero que no. La verdad. Ibel de propulsor. Dos. Mamma mía. Hola. Otro nuevo. Lo podemos comprar todo. Hemos farmeado mucho. Vale, voy a hacer una cosa. Dos puntos ya de habilidad para gastar. Se subo un montón de puntos de habilidad ahí abajo. O sea, abajo. Arriba. No sé. En el espacio exterior. A ver. ¿Qué me hace falta para esto? Treinta. Treinta cacharros de esos. Y tío. ¿Y esto para qué sirve? No lo sé. ¿Para qué sirve? Es un gran misterio. I don't know. Ole, ole, ole. No sé si poner otro muñequito de estos de llevar cosas. Porque es que no los veo parados en ningún momento. Y si no los veo parados es que a lo mejor necesitan ayuda. Y este señor que quiere la batería de vehementium. Es como señor. No sé qué me está contando usted. Déjeme en paz. Esto es sexy. Realmente. Es bastante sexy. Vamos a desbloquearlo. Antes os dije. ¿Entonces para qué se necesita? No sé qué. Nada. Es la polla. A tope con ello. El árbol de ramitas. O la empaquetadora. No sé. O las dos. Porque valen uno cada una. Sí. Vamos a acabar desbloqueándolo todo. O sea que. Ole, Inamber. Welcome back. To the sky. Tengo que comprar también más adornillos. Y claro. Mejorarla también. ¿Ahora es cuánto? Para cuatro. No sé qué significa lo de para cuatro. Porque estoy yo sola. Pero me parece bien. Sofisticado. ¿Y esto cómo se desbloquea tan bien, tío? Ah, es que hay variantes. Vale, ya entiendo. Creo que me gusta esta. Te dan experiencia por comprar estas movidas. Ahora lo voy a comprar todo. Y ya está. Ya no te lo vas. Hola, Haru Games. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realquilar habitaciones en un futuro DLC. Imagínate. 9 de 120, chaval. Tipas. Pues nada. Ya no necesitamos carbón. Bastante suave. Vamos a pillar. Ay, coño. Sí, hola. Buenas tardes. Avantin. Please. Gracias. No. Eso no nos interesa. Pues bien. Tenía muchas ganas de jugar a este juego. Pero pues no he podido en todo el finde. Así que estoy feliz de poder por fin jugar. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Tío, putos rubíes de mierda, ¿eh? Os hateo. No. No. Gracias. Vamos a tener que minar unos cuantos, eh. Vamos a ver si llegamos a lo siguiente. Ay, el juego no se escucha. Gracias por decírmelo. Es que yo lo tenía bajito. Porque me está jugando mientras veo cosas. Claro. Ahora debería de escucharse, ¿verdad? Miren, ¿qué es esto? ¡No! Bastante. Me ha pasado. Lo bajo un poco. No, no, no. Por favor. Me ha pasado. ¡Gracias! Vale, estupendo Vamos a pillar este también Y el otro día comiendo un bocata Me clavé un cacho de pan aquí en el labio Y tengo yo una herida Hacerme llagas en la boca por motivos estúpidos Es mi mayor especialidad Eso me pasa por comer, efectivamente Literalmente eso me pasa por comer Comer bocatas es deporte de riesgo ¿Cómo te clavas un cacho de pan? Buena pregunta Estaba bastante crujiente Porque estaba calentito Y al ir a morder Como que una de las migas Se me hincó para arriba De regalo Anda, pensaba que se va a encontrar perlas En los esteroides, no era más que un mito Muchas gracias por el regalo Anda Ahora pongo una ranita Qué gracioso Me muero Qué cute Porque estaba crujiente y caos O sea, no sé Vamos, que me he hecho heridas Con la boca Con el cepillo de dientes Mordiéndome a mí misma Cientos de veces Yo que sé Miles de cosas Es que es horrible A veces como ciertos tipos de cosas Y se me hacen como ampollas en la boca Es como ¿Por qué? Cosas que salen fuerte Me pasa No entiendo El universo me encontra Tío, es que yo dije Voy a vivir la vida En modo difícil Y pues bueno Aquí estamos Sufriendo Full drama Mi vida podría haber sido Mucho más difícil También mucho más fácil Por supuesto Se te hacen ampollas Qué chungo eso Ay, ¿y nada? Qué le está pasando a mi novio Por ahí No lo sé Es un misterio Me hace mucha gracia Que tenga forma de lunita Es graciosísimo ¿Qué le está pasando a mi novio? Estamos un poco lejos Pero bueno Espero sobrevivir Ala, que hay un montón Ay, por favor Ay, por favor No Dios Casi Casi Ay, mira Se había aquí Un al lado Mira Otra piedrita De esas De la suerte O no sé Qué historias Y otro punto de habilidad Madre mía Lo de los puntos de habilidad Es que es una cosa Ole Nice Nos ha salido súper bien Esta exploración especial Nos queda aún bastante Para poder desbloquear Las mejoras Así que vamos Para abajo Que me duele el dedo De dejar como pulsado Tanto rato A ver No sé No sé para qué Las quito todas Soy idiota Creo que voy a poder hacer Dos No nos emocionemos Una Una unidad Guau Qué velocidad Yupi Me gusta mucho Que la casita sirva Para dejar El juego Como en idlet Y generar más Más cosas Me gusta mucho Eso ¿Cuál podemos Desbloquear? Para este Necesitamos Dos A pillar Este Ay Ahora es más grande Mi habitación Qué cutie Es cute Muy muy cute Se puede Se puede Derrotar Que se puede Poner de varios Estilos Pero bueno Recibísimo Me encanta Y El bombón Está Bonita No Esta No tiene Estilos Por ejemplo Hay rosa Lo que pasa es que esto lo llenas de mierda y ya está O sea No tiene mucho No tiene mucho más Ah Decoración de suelo ya no puedo más Interesante Ah Y el estante Tampoco se puede Bueno Está bien Este no se genera tan Rápido Rápido como podría caber Esperar Mira que ha cambiado Creo que voy a intentar crear otro cohetito de esos O sea otro muñequito de estos Porque tú estás aquí ocioso No Tú estás haciendo cosas Pero necesito ser rápido cogiendo cobre que esté a punto de terminar Este Es que viene muy rápido Ay si no necesito Qué tonta soy Cállate Si no hace falta La verdad es que está muy roto A ver No sé si ahora estará más rocioso Aún me irá mejor No lo sé Vale Deberíamos desbloquear eso Más que una por seguir desbloqueando Tecnología nuclear Mira aquí está la batería de Behemutium Behemutium Perdón Voy a desbloquearlo ya más que nada Porque seguro que tardamos bastante En desbloquear esta mierda Entonces Vale Partes electrónicas avanzadas Y super metal reforzado y super adhesivo Vamos a ver Súper adhesivo Estoy pensando ¿Dónde se cogía eso? Era aquí Al matar a las babosillas Efectivamente Ay necesito chips 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 Y dos bots Me imagino yo Que un bot Recolector Y un bot de estos Y yo me imagino Que un bot de combate Ops Estoy llena ¿Dónde se cogía eso? 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 Vale, tengo que poner Cazando Cazando medusas rojas, oh Dios mío Pobres medusitas, están tranquilitas La verdad me da un poco de pena Ay, bovis Vamos, para la hipoteca Vamos, vamos Ay, cuán chulo Y esto lo voy a quitar de aquí No, eso no Esto Por Dios Para la hipoteca Vale, esto está con la misma confi Uy Cómo no ¿No lo he puesto o qué? Sí, la base de drones ¿Y por qué lo he puesto donde le ha salido de los cojones? No lo sé Coño Dale A enviar cositas Mira, mira cómo lo entregan Y qué gracioso Por nada, estupendo Aquí voy a poner esto Simplemente para saber yo Que estamos trayendo jalea Que si no, luego no me acuerdo Hostia Entonces estamos haciendo el super adhesivo Ahora Necesitamos otros dos Para hacer No sé qué ¿Qué era? Esto Super metal reforzado This is un drama Os lo digo desde ya Un dramón Metal dramón No me caben, tío Ya más cosas Es que Es un espanto Y es que Estas movidas Al final Te quitan un huevo De espacio En la isla Es un rollete Lo voy a poner ahí Ya no tengo Dios No tengo Buff No tengo Energía Ya sé qué vamos a hacer Coño Estoy gilipollas No El plastil este Vale Ay no no Necesario Y esto ya no me cabe en ningún puto sitio Que asco Mira Ahí me cabe Genial Lo de las fucking gemas Movida también No me cabe ahí Terrorismo Esto es lo de las mejoras Y lo de las pinches gemas Vale Vamos a tener que descentralizar Más producción Es una movida No pasa nada Porque con los drones Se puede Pero es movida Ahora no me acuerdo Dónde está cada cosa Socorro Vale Aquí Y que necesitábamos El superordenador Y esto Lo de las baterías De BBG Mutimas Pero bueno Me interesa Off Qué asco No tenemos todavía Esto Ni tendremos Vale Vale Estamos bien Ufé Me estoy pensando Poner aquí Los hornos Del carbón Ay de verdad Como tenga mucha energía Disponible No tengo tanta Pero lo mismo Podríamos ponerla Eh Aunque tengan aquí Los palitos I don't know Es que son bastantes Hornos O incluso aquí Podríamos hacer otra Otra producción No lo sé Pensando Pensando Son graciosos ¿Verdad que sí Nanbert? Molen mucho Ala Que de acero tengo Yo pensaba Que no tendría Tanto Un montón Verán ya Lagazos Al guardar Socorro A ver Si se crea Esto Por Dios Era el super metal Reforzado Y los pinchillos Estos Que tengo 24 Menos mal Que me ha dado Por Por hacer El titanio Pero vamos Si hubiese sabido Esto Me habría puesto A farmear Las flowers También Bueno Mira Si es que no hace Ni falta Si es que se farmean Una barbaridad Si es que se farmean una barbaridad No se están guardando No se están guardando Vale No todavía No hay nada Está chill La situación Te lo prometo El único problema Necesitamos hacer Es las piezas electrónicas Avanzadas Que creo que para eso Eran las Oh No tengo Que no tengo Un plastil Genial Sabía yo Que iba a hacer falta El plastil Vale Efectivamente Los sensores Neinteligentes I fucking knew it Entonces Ahora necesitamos Hacer Uy Que de botellas ¿Estás topetado O que? Está petado Ahí va Vale Lentes Necesitamos acero O sea Hierro Hostia putísima Vale Se pueden hacer aquí Lentes Pero claro Necesito traerme Hierro De esto Hostia eh Hostia hostia ¿Veis? Esto ya empieza a ser Estresante Ya os digo Puedo Puedo a ver O me llevo El vidrio Para allá O me traigo Las lentes Para acá O sea Vidrio Y luego Lentes Creo que es mejor Que me traiga El hierro Creo que es mejor Que me traiga El hierro Esto sigue haciendo A cero Que horror Jesus Christ No sé yo Cómo va a afectar Esto a nuestra producción De No lo tengo Nada claro Vale Entonces Estamos aquí Creando Las listas Avanzadas Y ahora Lo que necesitamos Crear es Los robots Estos Las partes Electrónicas Avanzadas Virgen Pensantísima Que jaleo No está llegando El hierro No 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 Osu Qué pesadilla Vamos a esperar A ver si Acaba llegando El hierro Tenemos ¿Cuántas lentes? 22 Lo hemos hecho bien En crear antes Lentes Muy muy bien Vale Nuestro primer ¿Cómo se llama? No sé Me va a 40 FPS El juego aquí Me va a 30 FPS El juego Qué barbaridad Qué locura Ay Mierda Mierda Vale No, no, no No Ay, que no he puesto aquí lubricante Por eso está tardando Tanto No puede con mi enfermedad constructiva, tío Hola, María Chix ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy pensando pensamientos, ¿eh? Y es que ¿por qué esto necesita puto carbón? ¡Qué asco! Pues haces bien, María Chix Desde luego Es que estoy pensando en llevarme todos los hornos de esta isla Pero claro Esta puta mierda utiliza carbón ¿Qué hago? ¿Me llevo esto y luego traigo esto? No, porque necesito llevar también superlubricante Entonces es un putísimo de Emma No, yo no Porque no puedo ir No comprendo Claro que puedo llevármelo Y traerlo aquí ahora Pero entonces necesito traer aquí Nada, las ramitas Vale, 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 vale Está bien Está bien, es buena idea Es buena idea Ya está Lo tenemos Vale, ¿quién está cogiendo palitos? Vosotros no estáis cogiendo palitos Aquí estáis cogiendo palitos, ¿verdad? Los palitos ¿Me los dejas? Ok, gracias Y tú los palitos Me los dejas también Aquí Visto, patisto Y ahora tú En vez de exportar Zikin, ramitas Vas a exportar carbón ¿A dónde? Dirás tú No quiero Gestionar detalles Va Hostia putísima Eliminas Vale, ahora Genial Estupendo Y maravilloso A ese maravilloso Sitio Ay, Dios mío Bendito Tío, fuera las piedras Por favor Es que hay que angustia Ramitas Ramitas Time Creo que aquí nos falta Un robotillo O no Ah, claro Es que no he puesto Cosas Vale Genial Hemos podido quitar Los hornos Lo traemos aquí Y desde aquí Se encargan de Llevarlo para abajo O gestionar aquí Lo que sea necesario Es un poco rollo Pero bueno Itis lo que itis Tío, porque me va como El ojete ahora El juego Yo no tengo nada abierto Lo traigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo como mucho acero, ¿eh? Voy a empezar a enviarlo al mundo exterior. Sí, sí, son súper caóticos. Y me va fatal de FPS, yo no sé qué está matando a mi ordenador. Vale, que vaya súper bien. Bye, bye. ¿Qué le pasa a mi PC? A ver. ¿Qué pasa, PC? O sea, puedes correr el diablo, pero te cuesta este juego. Pero si está chill el PC. Tengo que renovar el PC, sí. Lo voy a tirar a la basura y me voy a comprar otro PC. Sí, definitivamente es lo que tengo que hacer. Tío, me va a 23 FPS. Pero es que el puto ordenador está chill. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Sí, sí, sí. No entiendo. Sí, sí. No entiendo. Atrochimarch por chulo Genial y estupendo Vamos trayendo el carbón Voy a quitar estos bots de que cojan ramitas Porque no tiene sentido ya ¿Dónde está lo de los bots? Lo he perdido No sé qué puede ser lo que esté causando que mi PC muera No tengo ni idea Pero estoy triste Wait Uy, 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 vale Soy un cerdito Bueno, puedo serlo Qué gracioso ¡Olé! Tenemos templo del desierto e isla extraña A ver qué hay en la isla extraña primero Descubre doce islas O sea que son doce islas, ¿no? Tiene toda la pinta del mundo ¿Qué queda aquí de mí? Cinco de eso Tengo Pero preferiría, ¿no? ¿Yo qué? ¿De verdad que vaya tan mal? No sé, supongo que al juego le costará Handelearlo Pero me da rabia Media hora después Alá Vale, estupendo Han morido los bichos No os jodéis No hay nada en esta isla Voy a reiniciar el juego, ¿vale? A ver si va mejor A ver A ver No sé Qué raro O sea, la mineando criptomonedas Sin mi consentimiento Yo de verdad que a veces odio más buscar cualquier cosa en Google Vale Creo que puedo Quiero que sé que puede estar ocurriendo Creo que sé que puede estar ocurriendo Momento muy Minecraft esto Supongo que a lo mejor está capeado para que no te destruya el PC si pasa Creo que los huevos de donde las abejitas La miel, eso que están todos por el suelo Creo que eso puede estar provocando lag Porque al final son un montón de entidades Que están ocupando memoria Y están en el puto suelo Puede ser Así que voy a quitar de que recoja Eso el señor Bot Porque si no A ver si es eso Como sea eso No, sí Lo he cerrado Lo he cerrado Y a ver Pa' ver Pa' ver si Yo que sé Si reiniciando Si arreglaba Pero bueno Turo tu 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 ¡Vamos vamos! Amor mío eh Póngalo Amor mío eh Vamos vamos Muy mire Me voy a callar Vamos vamos necesito un ssd ya qué pereza también os digo mal seguimos teniendo la pero esto va a acabar ya veréis a ver cómo gestionamos esto fuera ya es el agua juegan ya es pues eran 41 tampoco eran tantos sorprendida entonces estoy aquí los entrega la puta antena bot como un gilipollas pues no pues no lo he arreglado y yo no tengo nada más en el suelo creo yo me está dando miedo que esté saliendo esto vamos a poner otro bot aquí a gestionar esto madre mía vale tecnología nuclear la energía energética de bg metium o sea qué miedo oye y hemos hecho ya el superordenador también vamos a desbloquearlo también módulo del superordenador controlar otras máquinas mediante sensores ay dios santo bendito que ansiedad eso y un superordenador el superordenador que necesitaríamos para hacer el superordenador líquido enfriante no no tenemos no estamos creando ahora mismo líquido enfriante superfluido refrigerante superfluido refrigerante bueno voy a poner aquí brazos porque no total vamos a crear líquido refrigerante pues a crear líquido refrigerante cuando tengamos más cosas ya podremos poner esto es que de momento no hasta que no tengamos 800 mil millones de superordenadores de estos poco podemos hacer la verdad me raya de dónde puede estar pasando el lag porque es que me ha ido perfecto me ha estado yendo perfecto hasta hoy súper 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 raro no tengo por ahí nada que esté o sea como este don grade tan hardcore de repente es lo que me raya dios es que me mareo mucho y es que es en todas las islas es raro 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 que es lo que me rasa No sé si pillara esto o esto. ¡Oh, estoy muy triste! Me está gustando mucho el juego como para que me haya sido mal. Estoy súper, súper triste. A ver si encuentro más cositas. ¡Suscríbete al canal! Ese es el tema, Richie, que no sé por qué puede estar ocurriendo. ¡Suscríbete al canal! O sea, es que no hemos hecho tampoco una cosa aquí que digas tú. ¡Guau! Hemos hecho un montón. Sí, ¿no, Moriarty? Me da rabia porque ni siquiera mi PC está... Está súper, súper... A tope. No sé, es raro. Es muy raro. Dios, es que no me dan tiempo. Hemos arreglado por lo menos lo de las... Lo de la miel esta. Vale, vamos al templo del desierto a ver qué hay. Ya, bueno, Richie, pero que tampoco es aquí una gran cosa. No sé. Lo que me raya es que ella ha sido como tan de repente. Me va mal también la cam. Pero no he perdido frames. ¡Uh! Es verdad, me va fatal. ¡Uh! Vale, voy a hacer eso. Cuando he cerrado el juego iba mejor. A ver. Pero, tío, el PC me va estupendo. Sí, 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 sí. Va fatal. A ver. No creo que estaba ganada. Pero bueno. ¡Oli, oli!